Muy bien, quiero compartirle desde el libro de Salmos capítulo 16 verso 1 y 2 Salmo 16, 1 y 2 Y vamos a leerlo, vamos a orar y luego vamos a introducirnos Dice cuídame Dios mío porque en ti busco protección Yo te he dicho tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti Sin ti no tengo nada Padre gracias en esta tarde porque podemos estar en este lugar Un nuevo año más Señor que nos has permitido, que nos permites Señor vivir Y tenemos la promesa de que la vida que tengamos en este año Señor Va a ser lleno Señor de tus bendiciones, de tu protección, de tu alegría Señor De tu grandeza, de tu bondad, de tu amor Señor, así lo creemos Pero en esta tarde te damos gracias también por tu Espíritu Santo Y te pedimos Señor que tu palabra encienda en nuestro corazón El deseo, el deseo, el anhelo de amarte, de servirte, de honrarte a ti Señor Ayúdanos en esta tarde, toma nuestras preocupaciones, toma nuestras dificultades Señor todo lo podemos poner en tus manos porque queremos tu palabra Si alguien quiere la palabra de Dios en esta mañana dile yo quiero tu palabra Señor Quiero la semilla de la palabra que trae vida Señor a mi mente, a mi cuerpo, a mi espíritu Señor En el nombre de Jesús, amén Muy bien, este es un salmo del Rey David, el salmo 16 Y solamente para que tengamos un contexto acerca de Él Porque bueno nosotros vamos conociendo al Señor, verdad Vamos acercándonos o quizá no lo hemos hecho Y se franquea una idea un poco equivocada de la palabra, verdad Alejada de la escritura dentro de nosotros, no O sea, Señor el día que yo necesite algo pues vengo delante de ti Y tú me lo tienes que dar, si Y bueno no, esa es la idea general de la escritura Dios es bueno, diga conmigo Dios es bueno Así que tenemos que mirar a David, no Él es un buen ejemplo que nosotros podemos seguir Él está haciendo una oración, verdad Y una declaración a la vez Dice en el verso 1 que acabamos de leer Dice cuídame Dios mío, si ¿Cuántos necesitan el cuidado de Dios? Aunque tal vez no sean, salgan las palabras, verdad Tú digas es que yo no las digo, lo que tú quieras Pero al final dentro de ti necesitas y anhelas y deseas el cuidado de Dios Y el cuidado de Dios que te da sustento El cuidado de Dios que te da abrigo El cuidado de Dios que te asegura la prosperidad Y David también decía En ti busco protección Otra de las cosas que también nosotros necesitamos Y que yo creo que en este año 2019 Necesitaremos, verdad Además del cuidado de Dios en muchas cosas También necesitaremos la protección de Dios ¿Cuántos necesitan la protección de Dios? Muy bien, estamos en el lugar correcto Pero David, verdad, para llegar a estas palabras Es un hombre que común Es un hombre como usted y como yo Aunque está en la Biblia Y se habla muy buenas cosas de él En la palabra se dice que es un hombre conforme al corazón de Dios Se dice que es un hombre, verdad Que amó al Señor Pero es un hombre común Es un hombre que tiene los mismos conflictos Que pasa las mismas, pasó las mismas dificultades Que tenía las mismas luchas en su vida Desde que fue muy pequeño David aprendió a estar conectado Desde el principio de su vida con Dios Él aprendió, diga conmigo aprendió Porque el estar conectados con el Señor Es un camino Es algo que se va aprendiendo No viene, verdad Automáticamente dentro de nosotros Usted le dice a sus hijos Mientras van creciendo Oye, vamos a orar O vamos a la iglesia O vamos a buscar a Dios Y no, yo no quiero Y todo eso, no Bueno, es algo que se va aprendiendo Es algo que nosotros también Tenemos que enseñar a nuestros hijos A buscar a Dios A amar a Dios A acercarse a Dios A estar conectados con Dios Esto me gusta mucho Porque la gente a veces piensa Que el buscar a Dios Es tener una religión Y el buscar a Dios No tiene nada que ver Con la religión La religión no es algo que Dios En lo cual Dios esté metido Así se describe Y así se explica La búsqueda de Dios En el ser humano Pero en la Biblia no Es más Jesús dijo Que la religión pura Si vamos a practicar Una religión pura Él dice y describe En una de las cartas Dice pues visita a los huérfanos Pues ayuda a las viudas Pues haz esto Porque esa dice Ok, quieres practicar una religión Pues ten esta Sigue esta Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando De una relación con Dios Diga conmigo Una relación con Dios Entonces David Es un hombre Que desde el principio Un hombre común Atravesó dificultades Desde el inicio de su vida Siempre luchando Contra adversidades La Biblia describe En el Salmo 50 Y lo puede leer después Él mismo declara Y dice en pecado Fui concebido En pecado me concibió Mi madre Entonces Entonces se cree Los estudiosos creen Que él era un hombre Un joven Que nació fuera Del contexto Familiar natural Es por eso Que cuando se le va a buscar Para que Reciba la unción La unción del Espíritu La unción de Dios Para ser rey Ni siquiera está en la casa No está considerado Ni por su padre Y sus hermanos Entonces Él atravesó Como tú Y como yo Desde muy pequeño Luchas Batallas ¿Verdad? Tuvo que batallar Contra el rechazo Tuvo que batallar Seguramente Contra el abandono ¿No? No se habla De su mamá En la Biblia No se sabe Su nombre La mayoría De los hombres De Dios Se conoce ¿Verdad? Se tiene un rastro Familiar Se habla De su mamá De como Lo condujo ¿Verdad? De David No Pero David Aprendió ¿Verdad? En medio De todas Esas situaciones Complicadas Y difíciles A buscar A Dios A estar conectado Con el Señor ¿Sí? Él fue Un joven Relegado Por su padre A las tareas Pues un poquito Olvidadas Que nadie quería Ser ¿Verdad? Fue enviado A pastar Las ovejas A los campos Solo ¿Sí? En la noche Por temporadas Largas En el frío En el calor Cuidarlos A pesar De los lobos A pesar De los osos A pesar De los leones ¿Verdad? De todo lo que había Y él empezó Desde muy pequeño A tener Responsabilidades ¿Sí? Entonces Igual que usted ¿Sí? Igual que cada uno De los que estamos Aquí Luchando Contra adversidades Luchando Contra dificultades Luchando Contra situaciones Difíciles Que la vida Nos presenta Pero Con la diferencia De que Él Decidió O prefirió ¿Verdad? Estar conectados Con Dios Buscar a Dios Confiar en Dios Entregar su vida Al Señor Depender de Dios ¿Sí? Esa es la diferencia Con muchos ¿No? Que están luchando Luchan en sus propias Fuerzas Y se alejan De tener la ayuda Continua De parte de Dios En sus corazones En sus vidas Y en esos tiempos Difíciles ¿Sí? Imaginen ¿Qué es lo que hizo David? ¿Sí? Que muchas veces No es similar A lo que hacemos Nosotros cuando estamos Pasando dificultades Porque cuando estamos Pasando dificultades Nosotros ¿Verdad? En lugar De quejarnos De buscar a Dios De buscar al Señor Nos quejamos ¿No? ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que están aquí Se han quejado En los momentos difíciles? ¿Cuántos sinceros Hay en esta mañana? ¿Sí? Muy bien ¿Sí? Yo levanto mi mano Junto con usted Porque cuando estamos Pasando cosas difíciles Nos quejamos Nos angustiamos Nos desesperamos ¿Sí? Queremos tirar la toalla Queremos abandonar Todo Queremos correr Escondernos ¿Verdad? Alejarnos De los problemas ¿Sí? Y eso es lo que Queremos hacer ¿No? Bueno pues David ¿Verdad? Era un hombre Que mientras atravesaba Los conflictos Y los problemas Desde muy joven Él aprendió A conocer al Señor Di conmigo Aprender a conocer Al Señor Él aprendió De la fidelidad De Dios De la grandeza De Dios ¿Verdad? Y solo a través De la observación Dice la Biblia En el libro De Salmos Capítulo 8 Él describe Del verso 3 Al 5 Y en el verso 9 Dice Cuando miro El cielo de noche Y veo la obra De tus dedos La luna Y las estrellas Que pusiste En su lugar Me pregunto ¿Qué son los simples Mortales Para que pienses En ellos? Los seres humanos Para que de ellos Te ocupes Sin embargo Tú los hiciste Un poco menor Que Dios Y los coronaste De gloria Y honor O sea Él estaba cuidando Ovejas Y mientras ellas Pastaban Él estaba tirado ¿Verdad? Ahí en el pasto ¿Verdad? En la montaña Se hacía de noche Y él miraba El cielo Y las estrellas Y aprendió A través de eso A decir Señor Cuán grande Eres tú Señor Cuán maravilloso Eres tú Cuando veo Lo que has creado El cielo Las estrellas Y todo ha sido Obra de tus dedos ¿Verdad? Me viene una pregunta Desea David ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy yo? ¿Sí? Algo tan Que puede parecer Tan insignificante Más sin embargo Te ocupas de mí ¿Sí? Y luego dice En el verso 9 Oh Señor Oh Señor nuestro Tu majestuoso nombre Llena toda la tierra ¿Sí? Llena toda la tierra Y él aprendió A conocer al Señor A través De mirar ¿Verdad? La creación Alrededor De darse cuenta En medio De todo Lo que Dios Estaba formando La noche En las estrellas El sol La luna Y todas esas cosas Que no No son una Coincidencia ¿Verdad? Sino que son obra De un creador ¿Sí? No Se estrellaron ¿Verdad? Como dicen Por ahí ¿No? Dos masas Y todo salió ¿No? Salió la luna El sol Las estrellas Ordenadas Estas salen No, no, no Todo tiene Una Un creador ¿Sí? Y David aprendió Y nosotros Necesitamos aprender A conocer La grandeza De nuestro Dios ¿Sí? Necesitamos Aprender Cuán majestuoso Es nuestro Dios Para que nosotros Tengamos la posibilidad De aprender A confiar En Él Porque lo que Lo segundo Que David hizo Fue aprender A confiar En Dios Di conmigo Confiar en Dios Él en la soledad En los tiempos Solos ¿Verdad? Su corazón Se fue conformando Por el amor De Dios Quizá no tenía El amor Completo De su padre O el amor O competía Con el amor De los hijos ¿Verdad? De los hermanos Pero Él Aprendió A confiar En el amor De Dios Por eso En su corazón Usted ve Creciendo David Sin reproche Sin sentimientos De inseguridad Sin queja En su corazón Sin ninguna De estas cosas Porque Él Aprendió A confiar En Dios Aprendió A confiar En Dios ¿Aprendió a qué? Volta con el que está Junto Y dile Tienes que aprender A confiar En Dios ¿Sí? Mira lo que dice Salmo 5 7 Dice Gracias a tu amor Inagotable Puedo entrar En tu casa Adoraré En tu templo Con la más Profunda Reverencia Gracias a tu amor ¿Qué? Inagotable ¿Sí? David no era Un joven Que tenía Falta De amor Él no se sentía ¿Verdad? Que no era Amado Podía Él tener El rechazo De todo mundo Pero tenía El amor De Dios Y eso le daba Una seguridad ¿Sí? Tú puedes quizá Estar batallando Contra el rechazo De tus antepasados De tus abuelos Padres ¿Verdad? Que también Sufren lo mismo Y también Pasaron por lo mismo Y una persona Que ha sido rechazada Lo único Que puede dar También es Rechazo ¿Sí? Pero se rompe Cuando hay alguien En esa línea Que prefiere Recibir El amor De Dios ¿Sí? Y sentirse Seguro Con ese amor Y romper Esa línea De rechazos Si no lo haces Lo único Que seguirás ¿Verdad? Tú desarrollando Dando A las personas Será Lo mismo Que tú sientes ¿Sí? Pero David No David dice Gracias a tu amor Inagotable ¿Cuántos dan gracias Por el amor Inagotable De Dios? ¿Sí? ¿Cuántos ¿Cuántos de los Que están aquí Se sienten Realmente amados Por Dios? ¿Sí? Merece Que pensemos Unos segundos ¿No? Cuando menos ¿Sí? Voy a volver A repetir la pregunta Y mientras la estoy Haciendo Como ya la sabe Vaya pensando ¿Ok? A veces decimos ¿Cuántos tienen El gozo de Dios? ¿No? Y cuando salimos Allá a los problemas Le dice ¿El gozo de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos tienen La paz de Dios? ¿Ya? Y cuando Empiezan a venir Las dificultades Y la paz de Dios ¿Dónde quedó? ¿Sí? Vuelvo a hacer La pregunta ¿Cuántos de los Que están aquí Realmente Se sienten Amados Por Dios? ¿Sí? Eso quiere decir Que tú ya no estás Luchando Contra el rechazo ¿Ok? Y que ya No puedes tú Producir O dar Rechazo Tus hijos Tu esposo Tus compañeros De trabajo La gente Que trabaja Contigo La gente Que está Alrededor De ti ¿Sí? Porque gracias Al amor Inagotable De Dios ¿Sí? ¿Se acuerdan Que David Siendo joven Fue llevado Al palacio Y Saúl Tiene celos De él ¿No? Y en varias veces Él Saúl Entra un espíritu Malo Un espíritu De amargura De celos De venganza De todo esto Y trata De matar A David ¿Sí? Y que increíble Es que este joven Que no tiene ya Rechazo en su corazón Porque gracias Al amor Inagotable Porque ha aprendido A confiar En el Señor Él no responde De la misma manera Le lanza ¿Verdad? Le avienta Una lanza Ahí para Atravesarlo En la pared David está cantando Ahí cantándole Para que Saúl Se tranquilice Y él está Cantándole Y ve venir La lanza Se hace a un lado ¿Verdad? Y él Como si nada Él sigue cantando Que glorioso ¿No? ¿Qué está aquí Conmigo? Es un joven Que ha aprendido A confiar En Dios Es un hombre Que ha aprendido A confiar En Dios Y es un ejemplo Para nosotros Que aprendamos Que el amor De Dios Va formando Nuestras conductas Y nuestros corazones ¿Sí? No, no Tenemos que agarrarnos De ello ¿Ok? No es el centro Del tema Solamente quiero Ir hacia adelante Salmos 11 1 dice Él declara también Yo confío En la protección Del Señor Yo confío En la protección Del Señor Porque había gente Si sigues leyendo El versículo Ahí está A la vista Pero dice Había gente Que le decía Ey, escóndete Ey, ponte a salvo Ey, haz algo Para que no te pase esto Ey, huye Ey, esto Y él dice No, yo confío En la protección Del Señor Y luego dice Así que ¿Por qué me dicen Vuela como un ave A las montañas Para ponerte a salvo? No, yo confío En la protección De Dios Si, yo confío En la protección Del Señor Entonces David Está caminando Está aprendiendo Esto y otra De las cosas Que aprende También Aprende a reconocer ¿Verdad? Que El que le provee Si, desde el inicio Desde el Cuando No tiene nada Si Él aprende A reconocer Que todo Proviene de Dios Que todo viene De Dios Si Cuando no tenía Nada Hasta cuando Fue el rey De toda una nación Y estaban rendidos ¿Verdad? Ante él Pues todas las tribus Alrededor Y le reconocían Y le traían regalos Y le traían esto Pero él aprendió A reconocer Que desde No tener nada Tener Un Pocas cosas Si Hasta lograr Tener mucho Todo era Un asunto De Dios Si Este era David Por eso Él escribe En el Salmo 4 Verso 7 Dice Me has dado Más alegría Que los que tienen Muchas cosechas Abundantes De grano Y de vino Nuevo Si Me has dado Más alegría Él estaba contento Siempre Con lo que tenía Podía ser poco Y cuando era poco ¿Verdad? Y alguien tenía Más cosas Que él Él decía Señor Me has dado Más alegría Con este poquito Me has dado Más alegría Señor Con estas Con este desayuno ¿Verdad? De gorditas De chicharrón Con queso Señor Me das más alegría Que aquellos Que están comiendo Cavear Desayunando Cavear ¿Si? ¿Si está aquí Conmigo alguien? David aprendió A estar contento En todo momento Porque sabía Que todo Era un asunto De Dios ¿Si? Estas son las cosas Que David Aprendió Pero David Lo hizo Porque Hay tres cosas En el Salmo 16 Versos 1 y 2 ¿Si? Que David Desarrolló David Decidió Entrar en ellas No puedes Entrar A confiar En el Señor Aprender A ver Su majestad En todo momento En todo lugar Su grandeza No puedes Aprender A depositar Y a estar Contento ¿Verdad? Con todas las cosas Que tienes Que te dan Alegría Si sean Mínimas Que tienes O sean Medias O sean Muchas Pero estar Contento Fíjate que hay gente Que tiene muchas cosas Y está infeliz Está aquí Pero también Hay gente Que tiene poco Y también Está infeliz Pero David No podría llegar A esa conclusión Señor Tú me has dado Más alegría En todo tiempo Si no hay Tres cosas Que nosotros Podemos descubrir En este día Para redondear Este mensaje Que Dios Quiere hablar A nuestro corazón Y dice En el verso Dos Del Salmo 16 Que leímos Dice Yo te he dicho Tú eres ¿Qué? Mi Dios Si Esto es lo primero Sabes El ser humano Tiene una necesidad En su corazón Desde siempre Si Y esta necesidad Fue puesta Por Dios Mismo Y esa necesidad Es de tener Un Dios De rendirse Ante alguien De reconocer Y necesitar La ayuda De alguien Eso ha sido Desde nuestros Antepasados Eso ha sido Desde los inicios Verdad Del ser humano Siempre tratando De buscar Ayuda De parte De alguien Y de buscar Un Dios Y Dios Fue El que Puso Esto En el corazón Del ser humano No solamente El de usted Sino el de todos Aquellos Todos los seres Humanos En todas las Naciones De la tierra Está este Mismo Sentir Es por eso Que usted va A naciones En el Asia Donde Hay naciones Que tienen Miles De dioses Miles De dioses Porque necesitan Buscar Un O llenar Un vacío Que Dios Mismo Ha puesto En sus Corazones A veces Nos preguntamos Bueno si Dios Lo puso Porque Él no Nos dirigió Directamente Hacia Él Recuerde Que Dios Nos hizo Con un libre Albedrío Y Él deseaba Que nosotros Le reconociéramos A Él Como Dios Y no a cualquier Otra cosa Dice la Biblia En Hechos 17 27 Dice Su propósito Era que las Naciones Buscaran A Dios Y quizás Acercándose A tientas Lo encontraran Aunque Él no está Lejos De ninguno De nosotros Así que Dios No nos va A obligar A que Le reconozcamos Como Dios Él nos Va a seducir Él nos Va a Invitar Él nos Va a Llamar Dice la Biblia En Apocalipsis 3 20 Aquí yo estoy A la puerta Y Llamo Si alguno Oye mi voz Abre la puerta Yo Entraré En él Cenaré Con él Y él Que Conmigo O sea Dios no viene Y te dice Yo quiero ser Tu Dios Y forzosamente Me tienes que Adorar No Él no Si Otros Dioses Verdad Que el hombre Se ha inventado Se comportan De esta forma Se comportan De esta manera Quieren Verdad Esta clase De adoración Te obligan O obligan A hacer Ciertos Sacrificios Y fíjate Que nuestro Dios Dice la escritura Dice yo no quiero Sacrificios Yo no quiero Holocaustos Yo lo único Que quiero Es un corazón Contricto Un corazón Humillado Un corazón Que me busque Si Y David Está diciendo Está declarando Tú eres Mi Dios Ahora la pregunta Aquí En esta En esta mañana Verdad Es ¿Quién es tu Dios? Porque Sabes Que para Descubrir Quien es nuestro Dios Nosotros tenemos Que reconocer Que a quien Le damos Todo A quien Le rendimos Todo A quien Damos Nuestro tiempo Nuestro dinero Y nuestras fuerzas Ese es nuestro Dios Está aquí Conmigo Es lo más Importante Es a quien Estamos dispuestos De dejar Todo Verdad Por seguir Eso Así que si Nosotros Pensamos Un poquito Verdad Nos Nos daremos Cuenta Que hay Muchas cosas En nuestras Vidas Que pueden Estar Compitiendo Con Dios Nosotros Mismos Si Nos amamos Más Que a todo No Más Que cualquier Otra cosa Más Que cualquier Otra persona Si Nos cuidamos Nos proveemos Nos Todo Más Que a quien Decimos Verdad El Dios Verdadero Que Él Es Nuestro Dios O quizás Sean Las personas Alrededor De nosotros Tu esposo Tu esposa Tus hijos Tus padres Hermanos Abuelos Etcétera Por los cuales Estás tan dispuesto A una Dar tu vida Si O quizás Sean Las cosas Materiales A tu alrededor A las cuales Les das Más Atención Los cuidas Más No Yo he conocido Personas Que cuidan Más A su Coche Que a su Esposa No Pero bueno Pues Si A las Cosas Que tú Le das Mayor Tiempo Mayor Esfuerzo Y mayores Cosas Si Ese En realidad Es Tu Dios Todos Buscamos Tener un Dios Si Por eso El hombre Se ha inventado Verdad De los árboles De las piedras De las montañas De los animales Del trueno La luna El sol Estrellas Y todo eso Este es Mi Dios Si Porque tienen Una necesidad Tenemos Una necesidad Solamente Que estamos Buscando Muchas veces En los lugares Equivocados Por eso Dios Siempre Tenía Una Queja Contra Si se puede Llamar así De parte De Dios Contra la Nación De Israel El siempre Acusaba A la Nación De Israel De buscar Otros Dioses De tener Dioses Ajenos Y mientras Ellos Tuvieran Esos Dioses Ajenos Verdad No Reconocerían Al verdadero Dios Y no Podrían Recibir Lo que David Está Buscando Señor Verdad Yo Busco Tu Protección Y Busco Tus Cuidados Y David David No 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 Puede No Puede Declarar Con todo Su Corazón Delante De Todos Delante De Dios Delante Del Mismo Tú Eres Mi Dios Eso Era bien Importante Para Esos Tiempos Si está Aquí Conmigo No Es Como Hoy En Nuestros Tiempos Occidentales Si Todavía En este Tiempo En los Orientales Esta Palabra Dios Es algo Sagrado Es algo Divino Es algo Que no Se dice Con Con mucha Facilidad Porque saben El compromiso Que adquieren China Japón O cualquiera De estas Naciones Verdad La India Y Estas Palabras Son Realmente Sagrado Por eso David Está Diciendo Tú Eres Mi Dios Tú Eres Mi Dios Es Maravilloso Como Dios Nos Quiere Atraer Hacia Él En Oseas 4 11 4 Dice Los Atraje Con Cuerdas De Ternura Con Lazos De Amor Les Quité La Serviz Del Yugo Y Con Ternura Me Acerqué Para Alimentarlos En El Verso Que Sigue Aunque No Está Aquí Dice Pero No Me Reconocieron Le dieron Reconocieron A Otros Por Los Favores Dice Dios Que Yo Les Había Dado Si Y Y luego En Jeremías 27 Dice Me Sedujiste Señor Y Yo Me Dejé Seducir Fuiste Más Fuerte Que Yo Y Me Venciste Todo El Mundo Se Burla De Mi Se Ríen De Mi Todo Tiempo Pero Señor Tu Amor Fue El Que Me Sedujo Para Poder Declarar Tú Eres Mi Dios Si Pero Fíjate También Una Cita En Romanos Capítulo 1 Verso 19 Al 21 Algo Tremendo Que El Autor De Este Libro Va A Declarar Dice Ellos Conocen La Verdad Acerca De Dios Porque Él Se Ha Hecho Evidente Pues Desde La Creación Del Mundo Todos Han Visto Los Cielos Y La Tierra Por Medio De Todo Lo Que Dios Hizo Ellos Pueden Ver A Simple Vista Las Cualidades Invisibles De Dios Su Conocer A Dios Es Cierto Ellos Conocieron A Dios Pero No Quisieron Adorarlo Como Dios Ni Darle Que Gracias En Cambio Comenzaron A Inventar Ideas Necias Sobre Dios Y Como Resultado La Mente Les Quedó En Obscuridad Y En Confusión En Que Quedó La Mente Y La Razón De Ellos Fue Que No Quisieron Reconocer A Dios No Quisieron Adorarlo Como Dios Si Se Buscaron Otros Dioses Y Dice Y Como Resultado De ello La Mente Les Quedó Confusa Y En Oscuridad Si Cuando Usted Ve El Resultado Del Mundo En Que Nos Movemos Y De Las Situaciones Violentas Y De Las Cosas Que Pasan No Te Queda Otra Cosa Más Que Estar De Acuerdo Con La Escritura Estas Personas Tienen Están Confundidos Están En Oscuridad Si o No No Puede Ser Posible Tanta Depravación No Puede Ser Posible Tanta Crueldad No Puede Ser Posible Tanta Tantas De Estas Cosas Si Algo Está Ocurriendo Donde En Sus Mentes Y La Razón De Ello Es Que No Reconocieron A Dios No Le Dieron Gracias A Dios Y Quiero Terminar De Leer Casi El Capítulo De Romanos Del 22 Al Verso Que Sigue 24 El Verso Que Sigue Los Que Siguen Dice Entonces Dios Los Abandonó Para que Hicieran Todas Las Cosas Vergonzosas Que Deseaban En Su Corazón Y Como Resultado Usaron Sus Cuerpos Para Hacerse Cosas Viles Y Degradantes Entre Sí Cambiaron La Verdad Acerca De Dios Y Así Rindieron Culto Y Sirvieron A Las Cosas Que Dios Creó Pero No Al Creador Mismo Quien Es Digno De Alabanza Eterna Por Esa Razón Dios Los Abandonó A Sus Pasiones Vergonzosas Aún Las Mujeres Se Revelaron Contra La Forma Natural De Tener Relaciones Sexuales Y En Cambio Dieron Rienda Suelta Al Sexo Unas Con Otras Los Hombres Por Su Parte En Lugar De Tener Relaciones Sexuales Normales Con La Mujer Ardieron En Pasiones Unos Con Otros Los Hombres Hicieron Cosas Vergonzosas Con Otros Hombres Y Como Consecuencia De Ese Pecado Sufrieron Dentro De Si El Castigo Que Merecía Por Pensar Que Era Una Tontería Reconocer A Dios Él Los Abandonó A Sus Tontos Razonamientos Y Dejó Que Hicieran Cosas Que Jamás Deberían Hacerse Se Llenaron De Toda Clase De Perversiones Pecados Avaricia Odio Envidia Homicidios Peleas Engaños Conductas Maliciosas Y Chismes Se Volvieron Traidores Insolentes Arrogantes Famparrones Y Gente Que Odia A Dios Inventaron Nuevas Formas De Pecar Y Desobedecieron A Sus Padres No Quieren Entrar En Razón No Si no Tienen Compasión Saben Bien Que La Justicia De Dios Exige Que Los Que Hacen Esas Cosas Merecen Morir Pero Ellos Igual Las Hacen Pero Peor Aún Incitan A Otros A Que También Que Tremendo Que Tremenda Sentencia Y La Razón De Ello Fue Que No Reconocieron A Al Dios Verdadero No Le Dieron Gracias Al Dios Verdadero Si No Le Adoraron Al Dios Verdadero Por eso David Es Empático En Su Declaración Y Dice Yo He Dicho Yo He Dicho Mi Dios Eres Tú Yo No Sé Cuántos Pueden Levantar Su Mano Derecha Y Que Estén Seguros De Esto Para Decir Jesús Tú Eres Mi Dios Y Solo A Ti Me Rendiré Solo A Ti Me Rendiré Solo A Ti Rendiré Mis Fuerzas Mi Alma Mis Pensamientos Y Mi Vida Solo A Ti Tú Eres Mi Dios Tú Tú Eres Mi Dios Sabes Que Acabamos De Hacer Asegurarnos Que Toda Esta Sentencia Que Dios Dijo Por No Reconocerle A Él De Estas Personas No Tenga Que Ver Con Nosotros Ni Con Nuestros Hijos Si Usted No Va A Tener Que Luchar Contra La Identidad De Sus Hijos Si Usted Ha Declarado En Su Casa Y En Su Vida Y Ha Tenido Esta Convicción Tú Eres Mi Dios Tú Eres Mi En Esta Casa Solamente Hay Un Dios Real Y Verdadero El Único No Hay Otro Dios Entonces Usted Se Está Asegurando La Identidad De Sus Hijos Correcta Se Está Asegurando La Moralidad Correcta De Sus Si No Tendrá Que Luchar Para Enseñarles No Digas Mentiras No Defraudes No No Solo Con Declarar Con Reconocer Y Caminar Que Solo Hay Un Dios En Nuestras Vidas En Nuestros Corazones En Nuestras Casas A Quien Debemos Darle La Gloria La Honra Con Nuestras Fuerzas Nuestro Dinero Y Con Todo Lo Que Hagamos Con Eso Nos Aseguramos Vivir Una Vida Como Dios La Diseñado Viste Aquí Tú Eres Mi Dios Dijo Dijo David Número Dos David También Dice En Ese Mismo Versículo Dice Todo Lo Que Tengo Todo Todo Lo Bueno Que Tengo Lo He Recibido De Ti Si Ahora Por Unos Minutos Verdad Así Y Muy Rápido Cuántos Antes De Decirte Lo Que Tienes Que Hacer Cuántos De Los Que Están Aquí Reconocen Que Tienen Cosas Buenas Si Y De Todo Tipo Morales Espirituales Físicas Si Materiales Si Cuántos Reconocen Que Tienen Cosas Buenas En Sus Vidas Bien Ok Muy Bien Entonces Hazte Una Lista Mentalmente De Todas Ellas Si De Todas Las Que Te Vengan A La Mente En Este Momento Si Pueden Ser Tus Hijos Pueden Ser Las Cosas Materiales Que Tienes Un Buen Negocio Un Trabajo Un Buen Nombre Si Una Buena Reputación Una Buena Salud Gozas De Buena Salud Si Gozas Del Amor De Tus Padres Del Amor De Tu Cónyuge De Etcétera Haz Una Lista Si Lo Están Haciendo Le Estoy Viendo Desde Acá Te Tiene Que Ver El Humito Que Sale Por Las Orejas Cuando Menos O Algo No Saber Si Ya La Tienes Si Ahora Cuántas De Cuántas Cuántos Reconocen En esta Tarde Como David Si Que Todas Y Cada Una De Esas Cosas Buenas No Vinieron Por Coincidencia Por Circunstancias Y Ni Siquiera Por Tu Esfuerzo Sino Que Fue Un Regalo De Dios Si La Biblia Dice Que Tus Hijos Son Un Regalo De Dios La Biblia Dice Que Si Hayas Esposa Hayas El Bien Es Un Regalo De Dios No Se Si Los Esposos En Un Regalo De Dios Para Las Esposas Pero bueno Si Tienes Una Casa Verdad Un Auto Si Tienes Cosas Materiales Si Has Podido Hacer Un Ahorro Si Has Tenido Todas Estas Cosas Déjame Decirte Que No Han Venido De Tus Fuerzas Si Que No Son El Fruto Únicamente De Tus Fuerzas Porque Yo Te Digo Una Cosa Si Se Te Acabaran Las Fuerzas Si Fuera El Resultado De Tus Fuerzas Si Tan Solo Hace Dos semanas Fuimos A jugar Fútbol Hicimos Un Partido De Fútbol Hicimos Los Mayores De Treinta Contra Los Menores De Treinta Y Dijimos No Les Vamos A Ganar Nosotros La Experiencia Y Todo Y Sabe Que No Nos Faltó Experiencia Sabe Que Nos Sobró Experiencia Pero Sabe Que Nos Faltó Fuerzas Es Es Más Eso Fue El Sábado Y El Domingo Unos Que Fueron A Jugar Con Nos De Más De Treinta Ni Siquiera Los Vi La Iglesia Oye Por Que No Veniste Ay Es Que La Pierna Y El Pie No Son El Producto De Tus Fuerzas Porque Dice La Biblia Que Aún Los Jóvenes Se Cansan Y Caen Pero Dice La Escritura Los Que Esperan En El Señor Tendrán Que Nuevas Fuerzas Tampoco Son El Producto De Tus Relaciones Ay Es Que Mi Compadre Mi Amigo Que Ahora Tiene Un Buen Puesto Que Esto Y Que El Otro Y Que Tiene Mucho Dinero Me Va A Ayudar No Porque Dice La Escritura Que Dios Hace Verdad Que El Corazón De la Gente Se Incline Para Ayudarnos Nos Da Gracia Con Ellos Si Yo no Sé Cuántos De Los Que Están Aquí Han Experimentado Esto Verdad Que El Tu Jefe Verdad Siempre Te Marcó Nunca Te Quis Nunca Fuiste El Preferido Verdad Y Siempre Te Castigo Con Algo Pero El Día Que Tú Necesitaste Algo Fuiste A la Oficina Le Dijiste Sabe Que Necesito Que Me De Tiempo Verdad Que Me De Un Permiso Que Me Aumente El Salario Verdad Y Cuántos Se Encontraron Con La Sorpresa Que Le Dijo Pues Mira Ni Te Conozco No Me Caes Bien Pero yo No sé Ni Por qué Te estoy Ayudando Pero Te Voy A Ayudar Hay Alguien Aquí Que Ha Experimentado Eso Está Aquí Por eso David Puede Decir Todas Las Cosas Buenas Que Yo Tengo Han Venido De Ti Señor Todas Todas Y Sabes Que Las Cosas Buenas No Simplemente Son Aquellas Verdad Que Te Han Causado De Una Manera Inmediata Y Directa Verdad Una Alegría Sino Que A veces También Las Cosas Buenas De Parte De Dios Que Han Llegado Nos Han Causado Tristeza Y A veces Hasta Dolor Porque Sabes Que Dios Lo Ha Permitido Para Librarnos De Personas Para Librarnos De Cosas Para Librarnos De Situaciones Y Tú Dices Ay Me Dolió Esto Si Pero Es Un Regalo Para Ti Está Aquí Conmigo Todas Las Cosas Buenas Vea Conmigo Todas Las Cosas Buenas Que Hay En Mi Vida Son Un Regalo De Dios Ahora Quiero Poner Un Paréntesis Aquí Para Que No Tengamos Ideas Equivocadas Eso Eso No Quiere Decir Que Tú No Te Tienes Que Esforzar Eso No Quiere Decir Que Tú No Te Tienes Que Preparar Eso No Quiere Decir Que Tú No Tienes Que Buscar Relacionarte Con Alguien Si Porque Dios Le había Hablado A Josué Diciendo Ya es el Tiempo De Que Lo Que Te Toca A Ti Dar La Tierra Verdad Caminar Moisés Ya Murió Si Nosotros Fuéramos Josué En ese Momento Si Señor Verdad Transpórtame De aquí Aca No No Me Hagas Pasar Todo Si Pero Dios Le dijo A Josué Esfuérzate Y Sé Valiente Si Pero Las Cosas Buenas No Terminan Siendo El Resultado Solo De ello Detrás De Todas Esas Cosas Está Dios Al Dios Que Hemos Declarado Mi Dios Eres Tú Mi Dios Eres Tú Si Por eso Él se Asegura Que Nosotros Entendamos Esto Y Él Dice Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Y Todas Las Cosas Te Van A Ser Añadidas Van A Venir A Tu Vida Vas A Llegar Como Dijo El Profeta Isaías A A Estar En La En La Posición De Comprar Sin Dinero No sé Si alguien Pueda Decir Amén Alguien Le ha Pasado Eso Nosotros Hemos Tenemos Alquilar Esta Propiedad Hace Algunos Años Y Nuestro Propósito Verdad Y Sabemos Que Va A Venir De Dios Por Lo Pronto Tenemos Que Esforzarnos Pero Esta Propiedad La Alquilamos Sin Dinero Ajá Alguien Pueda Decir Gloria A Dios Santiago 1 17 Dice Dios Nunca Cambia Fue Dios Quien Creó Todas Las Estrellas Del Cielo Y Es Quien Nos Da Todo Lo Bueno Y Todo Lo Perfecto Si Y Cuando Tú Aprecias Más La Fuente Que Lo Que Sale De Ella Entonces Tienes Y Te Estás Ubicando En Una Seguridad En Una Vida Segura Aprecia Más La Fuente Que Las Cosas Que Salen De La Fuente Si Porque Sabes Que Eso Te Da Una Seguridad Que Sabes Que Cuando Alguien Se Atreva A Quitarte El Diablo Se Atreva A Quitarte O Alguien Se Atreva A Quitarte Lo Que Salió De Ella Si Lo Podrán Hacer Pero Lo Que No Podrán Hacer Es Secar La Fuente La Fuente Seguirá Proveyendo Para Tu Vida Por eso Tienes La Promesa De Que Todo Lo Que El Diablo Te Ha Quitado Si Te Va A Ser Devuelto Pero Sabes No Te Lo Va Devolver El Diablo Porque El Diablo No Da Casas Buenas Quien Te Lo Va Devolver Dios Porque La Fuente No Se Seca Si Sigue Fluyendo Es Por eso Que Cuando Tienes En Claro Este Asunto De La Fuente No Tienes Problemas Para Dar Porque Regularmente No Damos Porque Pensamos Que Lo Que Tenemos Si Lo Damos Se Nos Va Acabar Si O No Eso Es Igual En El Amor Eso Es Igual En El Cuidado Con Nuestros Hijos O Como Matrimonio No 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 Es Que Hay Que Administrar El Amor Verdad Porque Se Me Va Acabar Un Día No Y Si Luego Que Vamos Hacer No No De la Fuente Una Fuente Inagotable No Tienes Problemas Para Porque El Amor Que Des Siempre Lo Vas Estar Recibiendo Si Por eso La Biblia Dice Jesús Dijo En El Libro De Lucas Da Y Se Os Dará Medida Buena Remesida Abundante Darán En Vuestros Regas Si Pero Tenemos Problemas Con Dar Y No Porque Seamos De Monterrey Verdad Sino Porque Pensamos Que Lo Que Tenemos Se Nos Va A Terminar Y Sabes Por qué Piensas Eso Porque Aprecias Más Lo Que Ha Salido De La Fuente Que A La Fuente Mismo Y La Fuente Que Tenemos Es Inagotable Nunca Se Va A Secar Nunca Se Va Agotar No Sé Si Alguien También Puede Levantar Su Mano Derecha Y Decir Conmigo Señor Gracias Por Todo Lo Bueno Que He Recibido De Tu Mano La Vida La Familia Los Hijos Las Bendiciones Materiales La Sanidad El Perdón La Salvación Pero Sobre Todo Y Ante Todo A Jesucristo Mi Señor Y Mi Salvador Aleluya Aleluya Y Número Tres David También En ese Versículo Dos Del Salmo Dieciséis Dice Sin ti No Tengo Nada Si Sin ti No tengo Nada Puedo Tener A mis Hijos A mi Esposa Puedo Tener Esto Y Puedo Tener El Otro Y Mi Trabajo Mi Negocio Puedo Estar Rodeado De Todas Cosas Pero Si no Te Tengo A ti No Tengo Nada No Tengo Nada Que Tremendo El Ejemplo De David Eso Nos Hace Reflexionar Dentro De Nosotros Y Pelear Con Dios Y Luchar Con Dios Porque Nos Cuesta Reconocer Lo Mismo Que David Llegó A Reconocer Por Eso Te Dije Al Principio Que David No Fue Que Le Predicaron Y Ya De La No La Mañana Tiene Esta Condición No Él Fue Aprendiendo A Confiar En Dios Él Fue Aprendiendo Día Con Día Año Con Año Temporada Con Temporada Dificultad Con Dificultad En Los Tiempos Buenos En Los Tiempos Difíciles Aprendió A Confiar En Dios Por Eso Llega Para Al Final Del Versículo Dos Y Dice Sin Sin ti No Tengo Nada Jesús Lo había Dicho De otra De otra Forma En Juan 15 5 Dijo Ciertamente Yo soy La vid Y ustedes Son las Ramas Y los Que Permanecen En Mí Y yo En Ellos Producirán Mucho Fruto Porque Separados De Mí Que Dice No Pueden Hacer Nada Y No Era Una Sentencia Si Era Un Resultado Estaba 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 Intimamente Ligado Verdad Nuestro fruto El éxito De nuestras vidas Está Intimamente Ligado En nuestra Comunión Con Dios El día Que tú Decidas Hacer Las Cosas Fuera De Dios Alejarte De Dios Trabajar Por Tus Propias Cuentas Si Dios No Se Va Oponer A Dios Le Va A Doler Pero No Se Va Oponer Pero Al Tiempo Si Te Darás Cuenta Que El Estar Separado De Dios Te Ha Traído Tanto Dolor Tanta Angustia Tanta Desesperación Tantas Equivocaciones Tantas Cosas Como El hijo Pródigo Al principio Se Separó Del Padre Y Con La Herencia Verdad Estaba Muy Bien Adelante Yo puedo Solo No Necesito A mi Padre Si Aquí Voy No Pero Dice La Biblia Que La Herencia Se Le Fue Terminando Hasta Que Se Quedó Sin Nada Ha Visto A Gente O Oído De Gente Que Ha Tenido Mucho De La No Reconoció De Donde Vino Y También De La No Se Quedó Sin Nada Y Todo Fue Si Porque Se Separó De Dios Jesús Dijo Separados De Mí No Pueden Hacer En Mateo 11 28 Al 30 Dice Jesús Luego Les Dijo Vengan A mí Los Que Están Cansados Y Llevan Cargas Pesadas Y Yo Les Voy A Dar Descanso Pónganse Mi Yugo Déjenme Enseñarles Porque Yo Soy Humilde Y Tierno De Corazón Y Encontrarán Descanso Para El Alma Pues Mi Yugo Es Fácil De Llevar Y La Carga Que Les Doy Es Lidia Cerca De Cristo Vengan A Mí Dice Jesús Vengan A Mí Los Que Están Cansados Cargados Trabajados Su Alma Está Agotada Su Alma Está Cansada Con Tantas Dolor Con Tantas Vergüenzas Con Tantas Equivocaciones Con Tantas Traiciones Con Tantas Dificultades Con Tantos Faltantes Si Y Jesús Dice Vengan A mí Vengan A mí Porque Yo Les voy A dar Descanso Voy A Hacer Descansar Su Alma Si Eso No Lo Da La Psicología No Da Descanso Al Alma El Único Que Tiene El Poder De Darle Descanso Al Alma Se Llama Jesús Se Llama Jesucristo Por Por Eso David Tiene Esta Actitud Este Pensamiento Esta Declaración Y con ello David Se Está Asegurando La Protección De Dios El Favor De Dios Señor Cuídame Cuídame Señor Señor Dame Tu Protección Y luego Agrega Porque Yo He Dicho Tú Eres Mi Dios Si Y Porque He Dicho Que Todo Lo Que Tengo Y Reconozco Que Todo Lo Bueno Que Tengo Ha Provenido De Ti Y Porque También Puedo Reconocer Puedo Tener Todo En Este Mundo Pero Si No Te Tengo A Ti No Tengo Nada No Tengo Nada Aunque Lo Tenga Es Como Si No Tenerlo No Lo Puedo Disfrutar No Puedo Tener Paz Con Ellos No Puedo Tener Alegría Puedo Tener Montones De Cosas Montones De Personas Montones De Autoridad Pero Es Como Si No Tuviera Nada Me Siento Vacío Me Siento Angustiado Siento Que Todavía Me Falta Algo Estoy En Búsqueda De Ello En Búsqueda De Un Dios En Búsqueda De Tal O Cual Cosa Porque Si No Te Tengo A Ti Dice David No Tengo Nada Esto es Una Buena Oración Y Esta es La Manera En Que Nosotros Nos Aseguramos La Protección La Bendición Y Los Cuidados Especiales Y Específicos De Dios Sabes Que Dice La Escritura Que Si Nosotros Nos Deleitamos En El Señor Él Nos Va A Conceder Alguien Se Lo Sabe Los 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 Deseos De Nuestro Corazón Dice Deleítate A sí Mismo En El Señor Y Él Te Concederá Los Deseos De Tu Corazón Cerca Si Es glorioso Cuando tú Estás cerca Del Señor Y Dios Te va Concediendo Los Deseos De Tu Corazón Son tres Cosas Mis Amados Con lo Cuál Podemos Empezar Este Año En Nuestras Vidas Conociendo A Dios Rindiéndonos Ante Él Como David Un Hombre Común Como Tú Y Como Yo Con Luchas Con Pruebas Con Dificultades Con Rechazo Con Faltantes Con Abundancia Igual Si Con Suegra Con Todos Y Bueno También Para Las Suegras Con Yerno Con Con Nueras Si Alguien Está Aquí En Esta Tarde Cierra Tus Ojos Ahí Donde Estás Cierra Tus Ojos Manténlos Cerrados Deja Que El Espíritu De Dios Te Revele Algunas Cosas Que Necesitan Ser Reveladas En Tu Vida Quizá Porque No Te Habías Dado Cuenta Que Hay Otras Cosas Más Importantes En Tu Corazón Y En Tu Mente Que Dios Que Cuando Te Das Cuenta De 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 Estas De Estas Cosas Terminas Dándote Cuenta Que A Dios Le Das Lo Mínimo De Tiempo Lo Mínimo De Atención A Su Palabra A Comunicarte Con Él Adorarle Servirle Y Y Es Que Dios Quiera Que Tú De Servir Y De Amar A Tus Hijos Tu Matrimonio Lo Que Tiene Dios Quiere Que Le Reconozcas A Él No Por Dios Sino Por Ti Para Que Te Asegures De Sus Cuidados Te Asegures De Su Bendición Te Asegures De Su Protección Te Asegures De Su Provisión O Quizá Puedes Estar Aquí En Esta Tarde Reconociendo Verdad Todavía Luchando Con El Orgullo Para Decir Es Que Esto Que Tengo Ha Sido Mi Es Hace 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 Tantos Años De Sufrimiento Y Ahorro Y De Esto Y Del Otro Y De Buscar Date Cuenta No No Luches Con Ellos Lo Que Tienes Es La Bendición De Dios Porque Él Te Ama Porque Él Te Ama Porque Él Te Ama Te Ha Dado Hijos Como Una Herencia Maravilloso Para Alegrar Tu Camino No Para Hacer Un Tormento De Tu Vida Para Darte Alegría O Quizás Estés Aquí Rodeado De Muchas Cosas Todavía En Este Tiempo Y No Puedas Llegar A Tener Esta Conclusión En Tu Vida Señor Tengo Todo No Me Falta Nada Gracias A Ti Gracias A Tu Amor Gracias A Tu Misericordia Pero Señor No Sé Por qué Me Siento Vacío Porque Siento Todavía Que Algo Falta Algo Que No He Logrado Algo Que Necesito Tener Y Pienso Que Quizá Buscando Un Esposo Una Esposa Buscando Esto Se Cerrará Esa Necesidad En Mi Vida Pero Señor Me Doy Cuenta Que No Me Doy Cuenta Que Si No Te Tengo A Ti Si Tengo 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 Tengo